Bueno, y ahora para terminar, pues solistas, Lola y Laura, solistas son Lola Romero y Laura Molins. No sé si eso lo tengo entendido, ¿no? Pues no, pues ahora sí, ahora sí, pues nada, eres el dos, eres el uno, muy bien. Que lo van a hacer muy bien y el coro también, que es una canción de despedida, pero es una canción que invoca esperanza, que no es un adiós, no hay por qué llorar, nuestra canción no tiene fin. Bien, en la canción sobre la amistad que nunca acaba, la verdadera amistad, no importa la distancia, la despedida, los amigos siempre están juntos, por favor, cuando queráis. Música Aquí estoy, cantando esta canción, antes de irte, escúchame. Se cierra el telón, pero esta tarde fue, la más perfecta junto a ti. Pues baila ya, que suena el corazón, y el nuevo día, abrázalo con ilusión. No es un adiós, no hay por qué llorar, nuestra canción no tiene fin. Porque tú y yo, siempre recordaremos, lo que hoy nos une, créeme, te prometo, ahí estaré. Dame tu mano, y canta junto a mí, a ti dedico este cantar. Es como si, siempre te he conocido, aún esta magia es muy especial. Recuerda bien, lo dicho es la verdad, no existe la distancia, cuando hay amistad, no es un adiós. No hay por qué llorar, nuestra canción no tiene fin. Porque tú y yo, siempre recordaremos, lo que hoy nos une, créeme, te prometo, ahí estaré. No mires nunca hacia atrás, porque hoy contigo he sentido, algo que no olvidaré. Y créeme, créeme, no es un adiós. No hay por qué llorar, nuestra canción no tiene fin. No hay por qué llorar, nuestra canción no tiene fin. Te prometo, ahí estaré. Te prometo, ahí estaré. Te prometo, ahí estaré. Te prometo, ahí estaré. Te prometo, ahí estaré.